Estos son los titulares del día. Desprendimiento del techo en el túnel de la Loma Larga causa caos vial tras el cierre de carriles de acceso de Monterrey a San Pedro. Un conductor de tráiler resultó lesionado después de que su vehículo fue embestido por un tren en la avenida Chocolate en Escobedo. En el marco de la conmemoración del sismo del 85, diputados locales proponen la creación de un fondo estatal de protección civil. Continúan las marchas de trabajadores del Poder Judicial durante la cumbre de premios Nobel de la Paz. Bienvenidos a Imagen Noticias. Segunda edición, estamos listos para compartir con usted la información más importante que se ha generado hasta el momento en nuestra identidad. Y bueno, como ya lo veíamos desde muy temprano en la mañana y usted probablemente ya lo supo a través de Imagen Noticias, pues cayó parte del recubrimiento del techo del túnel de la Loma Larga, esta arteria de flujo importante vehicular que provocó el cierre del túnel, ya generando un tremendo caos desde muy temprano de esta mañana. Mi compañero Ángel Medellín tiene el reporte de lo último que ha sucedido en el túnel. Adelante, Ángel. Buenas tardes Brenda, y es que es un caos que ha derivado, un efecto dominó en toda el área metropolitana, y es que exactamente por este túnel, el túnel Loma Larga, según información de tránsito de Monterrey, pasan poco más de 132 mil vehículos diariamente. Te presento imágenes en vivo de mi compañero Jesús Ramírez, que bueno, pues en este momento se encuentra mostrándote cómo luce a esta hora del día el túnel Loma Larga, y es que es impresionante, ya que en anteriores ocasiones, a esta hora, podías observar el gran tráfico vehicular que se generaba precisamente en esta zona, pero debido a que los oficiales de tránsito de Monterrey se encuentran cerrando la vialidad en torno a esta situación que pues se agravó durante esta noche madrugada, bueno, pues los oficiales de tránsito se encuentran, permanecen en este lugar para evitar que los automovilistas pasen y pues se evite algún accidente. Esto, bueno, pues debido a esta falla en este recubrimiento del techo de este túnel y esta vialidad permanecerá cerrada. Te puedo comentar que pues esto ha derivado una intensa carga vehicular sobre la avenida Venustiano Carranza, que hace un efecto dominó hacia Morón Esprieto, hacia Constitución, y también para las personas que circulan sobre la avenida Lázaro Cárdenas durante la mañana, bueno, pues también tuvieron que pagar los daños, y es que pues estas personas tuvieron que buscar alternativas viales, algunos de ellos, bueno, pues utilizaban calles del sector de la colonia Piodécimo, la colonia Independencia, para poder pues sacarle la vuelta y poder llegar hacia sus destinos. Déjame comentarte que durante esta mañana llegaron autoridades a evaluar estos daños ubicados aquí en el túnel de la Loma Larga. También platicamos con Erick Cavazos, director de Protección Civil de Monterrey, y esto fue lo que nos comentó. En el túnel nos llegó un reporte en el cual un desprendimiento de lo que es un recubrimiento, aproximadamente estamos hablando de tres metros de lo que era lo que se cae. Por medidas de seguridad se hace un cierre preventivo de la circulación de Monterrey hacia San Pedro, se hace cargo obviamente de la Secretaría de Vialidad, la cual Obras Públicas ya estará haciendo sus revisiones, y ya se determinarán si seguirá ese cierre o qué reparaciones para la mitigación de riesgos se tienen que hacer. Por lo pronto, para evitar un riesgo de que pudiera existir, se hace ese cierre preventivo. Pues ya lo escuchamos, el director de Protección Civil Ángel, Erick Cavazos, habla de cerca de tres metros de recubrimiento, sin embargo, ya para este momento de la tarde, estamos hablando que se encuentra completamente cerrado, y muy probablemente las autoridades están hablando de daños muchos más serios, y un mantenimiento que pudiera todavía llevar más tiempo en esta arteria vial, Ángel. Así es, bien lo comentas, Brenda, estas evaluaciones se darán a conocer próximamente, por lo pronto te puedo informar que la vialidad en este momento se encuentra totalmente cerrada. Sí hay paso a algunas personas, hace unos momentos que adaptamos a algunas personas caminando sobre esta vía, sin embargo, de vehículos, nada, Brenda, sin embargo, estaremos muy pendientes en torno a esta situación y los avances que esclarezcan las autoridades. Estaremos al pendiente, Ángel, muchísimas gracias, y con esta información vamos a hacer la primera pausa comercial aquí en Imagen Noticias Monterrey. Continuamos en Imagen Noticias Monterrey. Oigan, hoy Nuevo León se unió al resto del país en el ejercicio de simulacro nacional de protección civil. Mi compañera Giselle Cantú tiene el reporte de cómo se llevó a cabo esta actividad. Adelante, Giselle. Gracias, Brenda. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte para informarte que Nuevo León se sumó al simulacro nacional 2024. Esto fue organizado por Protección Civil de Nuevo León y te comento que este ejercicio se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. A las 11 de la mañana comenzaron a sonar las alarmas y los empleados comenzaron a desalojar el recinto. Esta acción, hay que mencionarlo, les llevó solamente tres minutos lo que las autoridades estatales consideraron que fue un tiempo récord. El objetivo, Brenda, de estos simulacros no solamente es para rendir homenaje a las víctimas de los terremotos en la Ciudad de México de 1985 y 2017, sino también mejorar y reforzar estos protocolos para en caso de una emergencia. También estuvimos platicando con el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, quien relató que él estuvo presente en el sismo de 1985 y declaró que, por su experiencia, estos simulacros sí salvan vidas. Por su parte, el director de la Corporación Estatal, Erick Cavazos Cavazos, mencionó que en Nuevo León se sumaron 17 mil edificios y empresas con la participación de más de 220 mil personas. Horas antes, Brenda, se realizó una ceremonia cívica, esto para conmemorar el Día Nacional de Protección Civil, ya que hay que recordar que esto se declaró un año después, justo del sismo de 1985 de la Ciudad de México, Brenda. Bueno, pues es un ejercicio que imperativamente deberíamos de hacer todos los mexicanos en algún momento o de forma, ahora sí que seguida, para tener un recordatorio de cómo actuar ante situaciones tan inesperadas como puede ser un sismo, como puede ser incluso un incendio. Y muchos mexicanos que trabajamos en edificios altos o incluso en cualquier lugar, saber cómo comportarnos en caso de una urgencia de este tipo es imperativo para que todo salga en completa calma y asegurar la supervivencia de nosotros y de nuestro prójimo. Estaremos al pendiente de esto. Y Giselle, ¿tú tienes información aparte del fondo? Bueno, pues mencionaron los diputados locales del Fondo para Protección Civil, pues propusieron un fondo de 500 millones de pesos, esto para equipamiento y para reforzar también los protocolos. Bueno, pues estaremos al pendiente de esto y como quieres seguiremos ampliando esta información. Muchísimas gracias, Giselle. Buenas tardes. Justamente como lo comentaba Giselle Cantú, mi compañera, pues para garantizar la capacitación, equipamiento, así como sistematización de las unidades de protección civil de todo el Estado, el diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, propuso crear un fondo estatal de protección civil en el presupuesto para el año 2025, para justamente tener precisamente estos recursos de aproximadamente 500 millones de pesos. Adelante con la información. En el 2016 se establecieron 900 millones de pesos para seguridad pública. Entendemos que la seguridad es un tema prioritario para Nuevo León. Será un tema que tendremos que dialogar cuando se plantee el tema presupuestal para ver la suficiencia presupuestal del Estado y también empezar a avanzar en ese rubro. No traemos un techo actualmente porque vamos a depender del estudio del presupuesto que se está planteando para el 2024 y también para el 2025. Pero bueno, yo pienso que de 151 municipios, quizá 500 millones de pesos sería un buen saque de salida para que cada municipio tenga 10 millones de pesos en este fondo. Pues ahí lo tiene. Y justamente continuando con la información de lo que sucedió esta mañana en el túnel de la Loma Larga, la tenemos en línea a Gerardo Gloria Juárez, director de tránsito de Monterrey, para ampliarnos información acerca de las medidas que vamos a tomar todos los regiomontanos al momento de transitar por la ciudad. Director, buenas tardes. ¿Qué tal, Benda? Buenas tardes. Con gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, así es que en relación al tema, desde la mañana que traemos la cuestión del túnel de la Loma Larga, nosotros hemos estado trabajando desde anoche, cuando nos damos cuenta precisamente del incidente junto con Protección Civil del municipio de Monterrey, Protección Civil del Estado, en donde a primera mano se terminó hacer estos cierres, en donde a todos nos tomó por sorpresa, obviamente, para evitar un riesgo a la población, de lo cual te agradezco la oportunidad que nos da para poder llegar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanos que nos están escuchando, en que tenemos que ser ahorita ya conscientes en relación a la cultura vial, vamos a tener estas desviaciones, todavía no tenemos un tiempo estimado, cuánto pudiera tardar en lo que se vaya a hacer el análisis por parte de los especialistas, pero a eso nos conlleva a nosotros, como autoridades preventivas, y no ponernos en riesgo, y no ponernos en riesgo a la población, pues hacer las desviaciones pertinentes. Entonces, hacemos este llamado a todos los conductores y conductoras que nos respeten las señales de tránsito, que nos respeten precisamente las indicaciones de nuestros oficiales, pero sobre todo que vamos a circular sin utilizar también el teléfono celular, que hemos detectado ahorita en la mañana, algunos percances precisamente por el mismo tema de la actualización del teléfono celular, y que es un gran distractor. Hasta ahorita, este momento de la mañana, ¿se han tenido, o a lo mejor durante el transcurso de estas horas, se han improvisado algunas desviaciones, o cómo es que la vialidad ha surgido, ya derivado de estos cierres, para todos los automovilistas que hubieran querido cruzar de Monterrey a San Pedro, en este caso? Así es, también, te lo comento, por ejemplo, todos los conductores que circulan por la avenida Constitución en dirección de oriente a poniente, y que acostumbraban a tomar hacia la izquierda el tono de Loma Larga, obviamente no lo van a poder hacer. Van a tener que circular hacia el poniente, llegando hasta Gonzalitos, y posiblemente tomar el caracol para salir a Gómez Morín, y ya cruzar al municipio de San Pedro, y luego tomar Lázaro Cárdenas, etc. Tendrían que rodear la loma. Así es, así es. Los que vienen por Venustiano Carranza, de norte a sur, al pasar Constitución, y pasar Morón Esprieto, pueden tomar hacia la izquierda o hacia la derecha para la calle Loma Redonda, si va para San Pedro, salir a la avenida San Francisco, y posiblemente otra vez tomar Gómez Morín, y si va para el lado oriente de la ciudad, pues tomar lo que es Morón Esprieto, y posiblemente internarse también por la avenida Pío Décimo, y después llegar a la colonia Independencia. Y para los conductores que vienen de poniente a oriente, de la avenida Morón Esprieto, igual no van a poder volver hacia la derecha para tomar el túnel, van a tener que seguir derecho y deshacer hacia el oriente, para llegar a la avenida Pío Décimo, o bien hasta la avenida Eugenio Garzazada, y posiblemente también rodear la Loma, lo que es hasta la avenida Alfonso Reyes. Entonces, son las alternativas que pudiéramos tener, pero aquí lo principal es, si nosotros mantenemos atentos a la conducción de su vehículo, y sin utilizar ningún distractor, y una velocidad constante o continua, vamos a poder lograr y que este flujo vehicular se vaya desobrando. Y sobre todo, director, pues tomar en cuenta un tiempo más amplio de traslado para poder evitar cualquier retraso en nuestras actividades diarias, sobre todo porque pues se va a ampliar la ruta, la verdad es que el túnel, como decimos coloquialmente, hacía un parototote para todos los regiomontanos que queríamos cruzar a San Pedro y viceversa, y ahora vamos a tener que rodear esta loma, pues para poder llegar a nuestros destinos en dado caso de que fuera nuestra ruta diaria. Y en el caso también, pues, de los 130 mil vehículos que lo utilizaban diariamente, pues vamos a tener que hacer conciencia o empezar a utilizar otras formas, ya sea de traslado o comunicación, porque a veces íbamos a trabajar, y si lo podemos hacer ya home office, a lo mejor ya encontrar alternativas para hacer un poquito más fácil la vida de los regiomontanos, porque sabemos que pues está estrangulada un poco la vialidad en la ciudad, con todos los trabajos que se están haciendo del metro y las reparaciones que se hacen en Morón, Esprieto y Constitución de forma continua. Así es, Brenda, y fíjate, y esta oportunidad que me das para hacer este llamado, que a veces nosotros como ciudadanos provocamos el mismo tráfico, ahorita en la mañana también estamos detectando que mucha gente se me queda al centro de los cruceros cuando el semáforo ya está en rojo para ese conductor, y me provoca el nudo, y es en donde tenemos que ya demostrar como regiomontanos que de esa buena cultura ya que tenemos. Entendemos. Muchísimas gracias, director, a Gerardo Gloria Juárez. Estaremos al pendiente de otras declaraciones, y pues ya tiene aquí este medio de comunicación para hablarle a todos los regiomontanos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Brenda, por la oportunidad y estamos al pendiente. Y bueno, vamos a continuar con más información, y es que se reportó la caída del puente Rufino Tamayo en el municipio de San Pedro Garza García. Edson López se encuentra justamente en ese punto. Adelante. Brenda, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la historia de no acabar parece que se la está llevando el municipio de San Pedro, y es que después de que colapsó el túnel de la Loma Larga, este mismo día también colapsó uno de los puentes peatonales del parque Rufino Tamayo en el municipio de San Pedro. Justo detrás del museo La Milarca vemos cómo el puente, pues sí, está prácticamente colapsado. Aquí las autoridades de protección civil de San Pedro ya hicieron el acordonamiento necesario para evitar que los pacientes se acerquen al lugar y puedan provocarse algún accidente. No es obviamente recomendable a las personas que se sientan intrépidas de querer atravesarlo. Vemos que es una altura considerable entre el paso de concreto y la estructura, pero esto no hace más que sumar la lista de fallos estructurales en el área metropolitana provocados por diferentes factores, pero entre ellos son la humedad y la falta de mantenimiento, Brenda. Pues es que ese es el común denominador ahorita de muchas cosas que están pasando en la ciudad. Prácticamente es la falta de mantenimiento, la falta de direccionamiento de los recursos necesarios para mantener en óptimas condiciones todas las vialidades y todas las instalaciones públicas, no solamente del municipio de San Pedro, estamos hablando de Monterrey y otros puntos que ahora pues con las lluvias salieron muy chismosas y nos dieron a relucir justamente todas estas irregularidades. Pues estaremos al pendiente a ver de lo que dice también el municipio de San Pedro, pues que lo reparen porque pues ya fin de semana prácticamente es un día de recreación para los pacientes de este parque Rufino Tamayo y pues ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué se va a heredar Mauricio Fernández ahora? Más cosas, más problemas. Muchas gracias, Edson. Que tengas buena tarde, Brenda. Vamos a continuar la información. Un conductor de tráiler resultó lesionado después de que su vehículo fue embestido por un tren en la avenida Chocolate en el Anillo Periférico y Libramiento Noroeste en Escobedo. Este incidente ocurrió alrededor de las 8.30 horas de la mañana y según testigos, el conductor Gerardo Hernández Soto, de 69 años, intentó ganar el paso al tren, lo de siempre, y no pudo y fue impactado. El tráiler de doble remolque sufrió daños significativos y el remolque posterior a este se detuvo metros de lugar, a pocos metros de lugar del accidente. Hernández Soto recibió atención médica en el lugar y fue trasladado al hospital de zona número 21 del IMSS en una ambulancia. Mientras que elementos de protección civil de Escobedo y tránsito municipal acudieron al sitio para atender la emergencia y restablecer la vialidad en la zona. La investigación sobre el accidente continúa. Dos de la tarde con 59 minutos. Le dejo nuestras redes sociales en X y en Instagram, arroba brenda guión bajo cabazos g. Usted nos puede hacer sus comentarios, sus reportes, cómo la va a pasar ahora con estas vialidades tan estranguladas. También en Facebook, Imagen TV MTY, para que nos escriba y nos deje sus saludos. También son válidos cumpleaños. También aquí mandamos a saludar. Imagen TV Monterrey en Instagram para que nos siga y dé like. Ya nos vamos, tenga un excelente jueves. Nos vemos el día de mañana.